Hola, soy Monse y esto es La Nota Colby. En el programa anterior estuvimos hablando de un tema muy interesante que a la gente le gustó muchísimo y bueno, hoy vamos a retomarlo entonces y es el tema de Blockchain, una tecnología que ayuda a la seguridad de datos sin transacciones. Así que, ¡iniciemos de una vez! Para iniciar el programa y con este tema de Blockchain, volvimos a invitar a José Pablo. José Pablo, ¿cómo estás? Hola Monse, nuevamente muy contento de estar por acá. Muchas gracias por acompañarnos, ya estás en casa, ya has venido varias veces. Totalmente. José Pablo, vieras que el tema anterior le gustó muchísimo a nuestra audiencia y bueno, nos siguen haciendo consultas. Una de ellas es, ¿cómo acceder a Blockchain? Ok, Blockchain como tal es una tecnología que se accede a través de diferentes sistemas, aplicaciones, como aplicaciones que podríamos tener en nuestro teléfono. Por ejemplo, una aplicación bancaria que implemente el registro de los pagos a través de la tecnología de Blockchain y que esta tecnología te brinde transparencia y más fiabilidad, más confianza sobre las transacciones que estás haciendo este banco. Otra posibilidad es que universidades implementen el sistema de registro de títulos en una Blockchain para generar un sistema o una capacidad de orientarte la facilidad de poder autenticar tus títulos de una manera y poder hacer que futuros empleadores también puedan autenticar tus títulos y verificarlos en línea. O sea, pues se puede decir que para acceder a Blockchain lo hago a través del Internet, digamos. Totalmente. Busco el sistema y ahí lo uso para lo que más nos interese. Correcto, es una tecnología que se implementa en aplicaciones o en otros sistemas y lo que te brinda son nuevas posibilidades de fiabilidad, de confiabilidad y de seguridad para tus datos. Ok, y bueno, para aquellos que nos están viendo nuevamente por acá o quienes son nuevos en el programa, contémosles un poquito un resumen de qué es Blockchain. Blockchain es una tecnología, como lo dice la palabra, de bloques centralizados. Imaginémonos el libro mayor de un contador donde van y registran cada una de las transacciones que se están dando. Entonces aquí tenemos la transacción en una representación de un bloque, un bloque que está encadenado detrás de otro, razón por la cual se llama una cadena de bloques. Cada uno de estos bloques es inmutable, por lo tanto, la información que se registra ahí no se puede modificar. Y también hay transparencia porque toda la información que está consultada, que está registrada ahí, se puede consultar de manera pública. Entonces hay una trazabilidad de fechas, de información que no se puede cambiar, que todo mundo la puede ver. Estuvimos hablando también de algunos ejemplos así rápidos, como seguridad en transacciones, también para títulos de propiedad, ¿verdad? Estuvimos hablando, ¿qué otros rápidamente? También el registro de los títulos, no solo de propiedad, sino cualquier título de educación, puede ser primaria, secundaria, universidad, carreras de especialización, en donde vos ocupes certificar adicionalmente tu título y puedes darle un mayor peso a ese título, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel internacional. Hablemos también de cualquier transacción, cualquier pago en línea. No importa la entidad, no importa el negocio, podría ser hasta una pulpería, donde paguemos por medio de SIMPE, poder registrar de cualquier forma que ese pago se hizo y que ese pago es transparente e inmutable. Perfecto. Una consulta que nos hacen, José Pablo, y que a la gente les interesa muchísimo es ¿Cómo fue creado Blockchain? ¿Cuándo fue creado? ¿Por qué fue creado? ¿Les interesa mucho? Entonces hablemos un poquito de esto. Es una buena pregunta. Realmente, Blockchain empezó a aparecer en Internet por ahí del año 2008. Apareció un documento que se conoce como White Paper, que es un documento inicial de un estudio, de una investigación. El documento venía con un autor que decía que se llamaba Satoshi Nakamoto, es un nombre japonés. Sin embargo, no se ha logrado identificar si es una persona real o si es un grupo de personas. El documento era amplio y venía muy completo, por lo tanto, los indicios dicen que puede ser un grupo de personas y no solo una persona. Pero sin embargo, desde el 2008 no se ha logrado determinar quién fue. Sin embargo, el documento venía construido para poder utilizar una tecnología para poder hacer transacciones con una moneda virtual. Lo que se conocía antes y era el término anterior de criptomonedas. Específicamente, el documento venía basado para poder desarrollar la moneda de Bitcoin. Sin embargo, de ese alcance se ha ampliado a poder utilizar Blockchain como tecnología en muchos tipos de negocios. ¿A dónde llegó ese documento? ¿Quién lo encontró? En diferentes grupos de Internet, en diferentes grupos de investigación, se empezó a publicar y apareció la gente, principales actores de Internet en ese momento y diferentes empresas empezaron a analizarlo y vieron que había viabilidad técnica y que sí era fiable la información. No fiable quién era el autor porque prácticamente fue un documento que se publicó de manera anónima, con un seudónimo, pero la información que contenía era técnicamente viable. Entonces, se tomó en cuenta y a partir de ahí empezó a explotar el desarrollo de esta tecnología. Desde 2008 por acá tenemos diferentes tipos de criptomonedas, tenemos diferentes negocios y tenemos diferentes formas de utilizar Blockchain como una tecnología para brindar seguridad a cualquier transacción que se pueda realizar en línea que podamos consultarla de manera transparente. Qué interesante. Bueno, es algo nuevo y es algo que no sabíamos, súper interesante. Y José Pablo, algunas características que tengamos por ahí del Blockchain también debido a este documento, como bien dices, que encontraron y como se ha ido desarrollando desde el 2008, como nos decías, ¿cuáles son esas características importantes que tiene esta tecnología? Ok, primero la transparencia. Cualquier registro que generes ahí, cualquier transacción que se registre, cualquier pago, por ejemplo, en línea, cualquier registro de una propiedad, de un bien mueble, de un bien inmueble, de un título, queda público. Por lo tanto, la información que ahí se manipula es totalmente transparente. También esta información es inmutable. Quiere decir que nadie la pueda modificar. La tecnología está construida con el fin de que nadie pueda registrar o modificar la información que ya está ahí. También tenemos la característica de que la tecnología es descentralizada. Eso quiere decir que la información no está almacenada en un solo punto, por ejemplo, en una sola base de datos que esté en un lugar específico, sino que está distribuida en varios puntos y varios entes. Esto asegura y aumenta la capacidad de seguridad, más con el tema tan frecuente de los ataques cibernéticos que se dan de los hackers. Entonces, es muy importante poder asegurar de que la información esté descentralizada. Perfecto. Y también sobre la encriptación, ¿algo me contabas? Correcto. La información que se registra en blockchain se registra a través de llaves criptográficas. Eso quiere decir que hay algoritmos, que hay métodos tecnológicos y altamente matemáticos para asegurar de que la información se almacene de manera segura. Y no solo eso, de que quienes están almacenando la información sean específicamente los autorizados, únicamente y exclusivamente para almacenar información. Perfecto. Y José Pablo, también recordarle un poquito a la gente cuáles son los beneficios del blockchain, de tener blockchain tanto para empresas, para pips, a nivel personal, también que es tan importante por todo lo que es la seguridad de los datos, como bien decías. Por supuesto. La implementación de blockchain dentro de aplicaciones, hablemos de cualquier aplicación de pago que se esté utilizando, va a brindar a cualquier usuario de esas aplicaciones o a cualquier usuario de la empresa muchísima más seguridad, muchísima más confiabilidad y muchísima más transparencia en el funcionamiento de las gestiones que se implementen dentro de blockchain. Por lo tanto, les va a funcionar también para captar muchísimos más clientes. La resistencia también a los hackers, que bueno, mucha gente está buscando cómo pararlos también, eso nos ayuda, ¿verdad? Sí, claro. Y también evitar el hecho de los ataques de phishing que se dan muy frecuentemente, donde te mandan un mensaje y te dicen que es tal persona o que es tal trámite o inclusive que te ganaste un premio. Entonces, evitar que la información se esté filtrando y que las usen de manera incorrecta, porque estás dando a través de blockchain con tu empresa una forma de verificar y validar esa información para que de verdad sepan si estás emitiendo una comunicación, que quien está emitiendo esa comunicación es la empresa y no es un tercero tratando de aprovecharse. Perfecto. José Pablo, y bueno, yo sé que muchos nos están viendo y nos van a decir cómo podemos utilizar más esta tecnología. Van a tener muchas más dudas al respecto. ¿Colby tiene alguna forma de asesorarle sobre este sistema o sobre esta tecnología blockchain? Es correcto. Pueden contactar al área de Colby Negocios y pueden acercarse para que los asesoremos de diferentes formas y podemos conversar sobre posibles implementaciones que se pueden realizar con respecto a esta tecnología. Muchísimas gracias, José Pablo, por acompañarnos en un programa más. Siempre trae temas de verdad muy interesantes. Con mucho gusto, Monce. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden que si desean más información como esta tecnología de blockchain, pueden hacerlo a través del 800-EMPRECIA y ahí los vamos a estar asesorando. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra entrega de La Nota Colby. Gracias.